Sicarios persiguieron a un hombre al que habían herido minutos antes fuera de su domicilia, y lo remataron en el acceso de urgencias del Hospital General de esta ciudad, cuando su familia lo llevaba para que fuera atendido. En la balacera, tres familiares de la víctima fueron heridos. Esto ocurrió la noche del sábado en este municipio del sur del estado, en límites con Michoacán. La región sur concentra junto con la ciudad de León el mayor número de los homicidios violentos en el estado. Según reportes de la policía municipal, el hombre al que se conocía por su apodo de El Pingo fue atacado por los sicarios cuando estaba en el exterior de su casa, en la colonia Beltrán, después de las 9 de la noche del viernes, mientras descendía de un vehículo. Aparentemente, los sujetos lo estaban esperando y al verlo llegar, le dispararon varias veces, dejándolo herido. El hombre fue auxiliado por su familia, que en un automóvil particular lo llevó hasta el Hospital General, en la colonia Las Américas. Supuestamente, los responsables de lesionarlo habían huido. Sin embargo, siguieron el auto en el cual llevaba al herido. Cuando la familia llegó al Hospital General y se acercó al acceso de urgencias para pedir ayuda, arribaron cuatro hombres en dos motocicletas e hicieron varios disparos contra El Pingo, quien murió en el lugar. Fueron alcanzados por las balas una mujer y dos adolescentes, familiares de El Pingo. En ese momento, el hospital era resguardado por policías, ya que en el interior eran atendidas tres personas que habían intervenido en un enfrentamiento armado el jueves en una comunidad de este municipio. Los policías intercambiaron disparos con los sicarios que llegaron al hospital y los persiguieron, pero no lograron su captura. Agentes de la Policía Militar se presentaron en apoyo a los policías estatales y municipales.